hola chicos qué tal cómo están bienvenidos a baird like este vídeo es de preguntas y respuestas que me hicieron 20 preguntas que me hicieron mis suscriptores este vamos a hacerlo comenzando con son 20 preguntas así que vamos a ver quién fue la primera pregunta de este nicole gacha pregunta tienes hijos si tengo hijos tengo tres hijos chico y otra preguntita fue de nicole que cómo le es mi nombre real es blanca iris blanca iris es mi nombre real nicole también nos pregunta que si los quiero pues claro que los quiero los amo los amo no quiero nada más los amo margarita jamie y mia le preguntan cuántos años tienes tengo 44 recién cumplidos carla abakin oficial pregunta qué te gusta de abakin life a mí me gusta abakin life por lo divertido por conocer gente nueva tener amigos soy una persona que inter le gusta interactuar con la gente y tener amistad es nueva y pues eso es lo más que me gusta de abakin life chinga tu madre dice y está la abakin oficial y mi abujo preguntan pero me mostrarías tu cara creo que por ahora no creo que no es necesario enseñar mi rostro ya que pues si me siguen en mi instagram verán quién soy creo que para crecer en youtube no necesitas mostrar tu cara ni que pues si quieres reconocer pues para eso está las redes sociales porque ahí pongo mis fotos que pueden ver quién soy ok otra pregunta dice iris abakin pregunta cuál fue tu primera vez mi primera vez fue a los 16 años gabriel pregunta qué te inspiró a ser youtuber lo que me ha inspirado en ser youtuber es unos amigos youtuber y me animaron pues a que hiciera mi canal propio y tuviera mi propio contenido y ellos me han inspirado a seguir aquí la plataforma llevo mucho tiempo en youtube así que aunque este es un nuevo canal pero yo tenía un otro canal varios canales anteriormente de muchos años atrás que pues cosas que youtube pues me tuvieron que borrar esos canales pero quiero pues seguir en la plataforma y estoy aquí tratando de crecer en este nuevo canal otra preguntita dice miale pregunta cuando juegas desde cuando juegas abakin bueno mi cuenta como ven este lleva tres años la cuenta pero en si no llevo cuatro tres años llevo menos como puedo decir como un año y medio jugando trayendo contenido al canal y que me animó a hacerlo ha sido de ida sims que me ha inspirado a porque a seguir subiendo mi contenido en abakin live desde un principio yo entré a abakin live pero como que no me gustaba no sabía bien a lo que se refería el juego pero fui jugando sin traerlo al canal y después fue que vine y dije wow pues voy a hacer mis vídeos así a ver si hay gente que le gusta lo que hago de abakin live y pues lo seguí subiendo al canal y aquí estoy chicos dice es cuando desde cuando juega los sims 4 llevo a eso sé que los sin 4 llevo más de cinco años jugando los sims tenía el juego que mi canal lleva para tres años pero de tener el canal de sims también que se llamaba simpática 96 donde yo subía todo contenido de los sims 4 y desde allá pues éste subía los jugaba los sims 4 dice mia buhú has pensado cambiar el contenido alguna vez si lo es lo he pensado muchísimo he querido traer otro juego otro contenido no quitar el contenido que ya está si me ha hecho crecer mi canal sino traer más contenidos nuevas otras personas porque gente nueva le gustaría ver otro contenido que no sea nada más de los sims y a back in life pues me gustaría traer otros juegos que ustedes prefieran ver a gente nueva no dejarlo monótono todo el todo sims y a back in life me gustaría pues como ahora que estoy subiendo free fires estoy subiendo los sin free play varios juegos diferentes ok a ver a ver en mi ok esa ya la hice deidas pregunta caleo macoa no sé qué alias es de todas mías bueno cale es una pregunta entre ella y yo ya sabes es cale y macoa son personajes de los sims 4 bien moira je lo pregunta me hizo varias preguntas la pregunta su primera pregunta es cuando fue mi primer beso mi primer beso fue a los 16 años también cuando cuál es cuál es tu mes y fecha de cumpleaños 14 de noviembre qué signo zodiacal eres noviembre mi signo zodiacal es noviembre si tuvieras ese deseo cuál será si tuvieras un deseo cuál sería bueno mi deseo es pues tener mi propia casa tener un gran familia y pues esos son serían mis deseos a ver a ver es que estoy leyendo mi móvil ok su otra pregunta es recuerdas que recuerdas de tu infancia wow de mi infancia que era muy 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 tremenda me golpeaba mucho me gustaba ser muy traviesa con mis primos jugaban o si yo siempre estaría golpeada porque era muy que me montaba en todos lados en los palos y todo porque yo había un campo y pues eso es lo que más recuerdo de mi infancia cuando me pasaba en los campos este con mis primos mis vecinos jugando cuando chiquilla y pues me daba golpes después que me cortaba tenía miedo enseñarse a mi mamá que me vayara a dar y esas cositas muchas cositas más pero eso lo más que me recuerdo de mi infancia cambiarías de ti que cambiarías de ti misma bueno de mí cambiaría creo que soy una persona muy sincera y a veces pienso que hay personas que que lastimo no queriéndolo ser yo sino pues que es que soy súper sincera tengo que decir las cosas como lo siento en el momento y creo que eso debo de mejorar no sé lo cambiaría para no herir a otras personas que no lo hago con ese con ese con ese sabe con esta con querer herirlo sino pues que mi sinceridad por ser tan clara y no mentir digo las cosas como lo pienso en el momento y a veces poder ir gente y mejor me gustaría mejorar en eso chicos dice la otra pregunta dice que le tiene a que le tienes miedo bueno yo en sí no tengo miedo a nada dice que tener miedo a la muerte yo no tengo miedo a la muerte de dios será el día que pues me lleve del mundo y pues pero el miedo no puede ser puede ser para decir algo a no ser nadie en el mundo quisiera puede ser alguien en la vida me da lo mejor de mí y pues como que como quiero decirle explicarle bien fallar fallar y no ser que darle a la persona lo mejor de mí este demostrarle que en sí soy que no este no fallarle a la gente quisiera pues complacerle a todos y pues eso creo que este no sé no sé no sé no se me sé explicar pero creo que más o menos le quise entender algo ahí nada vamos a ir con la próxima yo soy muy sentimental chicos la pregunta próxima es pizza o hamburguesas pizza vanessa pregunta vanessa de 7 12 90 pregunta qué es lo más difícil en el mundo de youtube bueno lo más difícil en el mundo de youtube es poder crecer ahora mismo las plataformas de youtube la plataforma de youtube está muy difícil de que empezar desde cero porque es difícil crecer tiene que tener un buen contenido tener la paciencia de que no de la noche a la mañana vas a crecer y pues éste hay que tener paciencia ser constante y que pues éste trae lo mejor de ti ser tú mismo no copiar de nadie es lo mejor la otra pregunta es orquídea gamer pregunta qué es lo más que te gusta de ava king life creo que es parecida a una pregunta más arriba verdad que lo más que me gusta la gente tengo muy buenas amigos que pues me apoyan me siento muy querida en ava king life de verdad por él también por mis suscriptores aunque hay varios haters que pues tratan de como que molestar al momento cuando está en salas pero yo lo ignoro e ignoro hay personas pues que defienden y pues a veces hay que ignorar son chiquillos porque enseñen la a va king life lo más que hay niños y pues son muy ignorantes en ese sentido y pues a veces no saben quién es que está detrás del avatar y pues ofenden feo y pues a veces hay que ignorar pero nada a ver la preciera última pregunta creo que es pregunta cuál es tu inspiración a ser youtuber pues mi inspiración creo que esa ya la había contestado arriba no creo fue repetida mi inspiración a ser youtuber pues la que más inspirado fue mi gente mis amistades que ya son youtubers que me conocen desde mucho me ha inspirado y mi inspiración es pues querer crecer y crecer y llegar a más gente y pues tener interactuar con todos mis suscriptores porque me encanta eso sí que me encanta estar interactuando con ellos en que sea en el directo o en mis redes sociales me gusta hablar en privado con ellos me gusta ser así creo que aunque crezca mi canal siempre voy a hacer la misma no voy a a ver si se le sube la fama a la cabeza a la gente porque he conocido gente que desde que empezaron desde abajo están crecido y se han hecho como que se ha tomado la fama muy a la cabeza y pues son otra gente ahora mismo no buscan a los más chiquitos y creo que debemos de ser igual tratar que los demás también crezcan como hemos crecido nosotros aunque mi canal es todavía un pequeño pero hay gente que después que crecen se olvidan de los más chiquitos aunque hemos empezado juntos y creo que es algo que pues no debe de ser creo que debemos de ayudarnos mutuamente con una buena comunidad que somos como simmers y como youtube y nada chicos este es todo por hoy este pues gracias a todos los que se sacaron su tiempo para dejarme sus preguntitas y pues este este vídeo ha sido un vídeo que he querido hacerlo hace mucho tiempo pero siempre que ponía en instagram de sus preguntas casi nadie lo hacía lo hacía entre cuatro personas y desde no yo quiero como 20 o 25 preguntas para hacer un vídeo la quito y pues y nada chicos si les gusta esta clase de vídeos así de hacer preguntas y demás me lo deja en los comentarios y pues hacemos otro vídeo de preguntas de otras preguntas que pues no me han hecho para que me conozcan más así que era los besos quiero que sepa que los quiero mucho y nos vemos en el siguiente adiós y Gracias por ver el video.